¿Sabías que en el año 96, hace 28 años, se enfrentaron un viernes a la noche los dos mejores equipos de la República Argentina? Uno quería ser campeón de América, el otro del país, y el arquero de uno de los dos hizo un gol terrible detrás de la mitad de la cancha. Mirá esta historia. Vélez venía de ganar el Clausura 93, la Libertadores e Intercontinental 94 y el Apertura 95. Un sinónimo de éxito y referencia de dichos títulos fue siempre José Luis Félix Chidabert, uno de sus máximos ídolos. En la fecha 3 del torneo Clausura 96 y el lluvioso viernes 22 de marzo de hace 28 años, se enfrentaron Vélez y River en el José Amalfitani. Jugarían un partidazo. En el primer tiempo lo ganaba River con un gol de Juan Gómez y durante el segundo lo empataría Fernando Pandolfi. Hasta que a los 21 minutos del complemento llegaría una falta de Enzo Francescoli sobre Raúl Pachacardoso, que cobró el árbitro Carlos Mastránchelo, quien se retiraba del arbitraje esa noche. Chidabert salió corriendo del arco y mientras Cristian Bacedas y Mauricio Pellegrino acomodaban la pelota, el arquero paraguayo arremetió con todo sobre el balón, diciéndole al árbitro, agachese o lo mato. Y la pelota viajó toda la noche, viajó por todo lo alto, atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos. Pero hasta el resultado del partido será una anécdota, porque todo será superado por el increíble, fantástico, maravilloso y nunca visto gol. Un surdazo lleno de furia que viajó toda la noche, como manifestó Víctor Hugo Morales en su relato, durante 60 metros a los 22 minutos del segundo tiempo. Bajó exactamente adentro del arco de Germán Burgos, que dio inalcanzables pasos hacia atrás que no pudieron evitar su caída. El partido fue inolvidable, 3-2 para Vélez, más inolvidable por el gol de Chilaver después del triunfo del Fortín sobre la hora. Ese gol superó todo, sería el primero de los cuatro que convertiría en aquel torneo y uno más de los 62 que hizo en su fantástica carrera. Un gol posiblemente insuperable.